Bienvenidos a nuestra lección del ritmo latino Y nos vamos en salsa Ritmo cuatro cuartos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Para bailarlo lo hacemos en ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Maracas Dicen Un, dos, tres, cinco, seis, siete El güiro dice Un, dos, tres, cinco, seis, siete Conca dice Un, dos, tres, cinco, seis, siete Ok, ahora el tumbado del piano Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, seis, siete Un, dos, tres, nueve, dos, tres Un, 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 dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, seis, siete Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, seis, siete Un, dos, tres 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 Cinco, seis, siete Un, dos, tres 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 Cinco, seis, siete Un, dos, tres 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 Y nos vemos A la próxima lección ¡Gracias! ¡Gracias!